Como a las 5 y 30, ya se habían, hubiesen penetrado en el local, me llevaron 5 pesos y 2 galones de aceite de tortuga, que eso no es barato, soy claro. ¿Dónde está ubicado el negocio suyo? Dentro del mercado, dentro. ¿A cómo están valorados cada peso de eso? El más barato estaba a 2.500 pesos. ¿Y los otros? Y los otros estaban a 3.000 y a 2.700, dependiendo la calidad y cómo tuvieran, por lo menos, porque si está en mala condición, tiene menos precio. ¿Allá no hay sereno ni seguridad? Hay sereno, estaba borracho de amarugá. Ajá. Estaba borracho. Cuando me cansé de llamarlo en la administración, salió como a la hora y pico, borracho. Me dio un trago de romo que no podía aguantar. Oiga, oiga. Sí. ¿El nombre suyo cuál es? Ángel Peña. ¿El negocio suyo de qué es? De vegetales y frutas y no canquillería completa, yo vendo todas clases de raíces y plantas ornamentales. Ok, o sea, que le llevaron un balón. Oye, hay un rayo y no se llevan el rato. Habían dos zapatos, ah, bueno, este padre estaba allá. Sí. Eso no lo robó tampoco, hay un marrón y estaba este, no lo robó tampoco. Nada más fue los pesos. Los pesos. Sabía que levantaba dinero rápido. Ok. ¿Te da cuenta? Entonces, ese es un ladrón, ese fue bien ubicado para que se llevara eso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video